Música 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 Si soy PPCD, soy este activista racional de Brasil de Pesas, hago show de fuerza por todos lados, hago personal driver, entreno y hablar un poco de lo que es la suplementación en mi vida, lo que se puede usar en la vida cotidiana, porque generalmente se ha comprobado que la proteína en nuestro concepto solamente es para macetas, o sea cuando alguien habla de aminoácidos o habla de proteínas gradinas, solamente es para gente que quiere ser grande, y se ha comprobado científicamente que lo estamos usando como parte curativa y preventiva de muchas enfermedades o sea no solamente a las personas sino a la gente geriátrica y a los jóvenes entonces lo que nosotros usamos generalmente como un suplemento solamente para deportistas ahora se está usando para todas las personas en general yo no soy fisiculturista soy levantador de pesas pero soy pequeño me costó me cuesta mantener el peso entonces cuando comencé a competir en la categoría 75 kilos comencé a incrementar más y cuando salía afuera a competir subí de categorías porque te van adaptando a la categoría que mejor te conviene entonces compite en la categoría de 100 kilos con gente realmente fuerte y generalmente uno pensaría que por la alimentación hay un dicho que siempre dice si un árbol nació torcido pues torcido va a crecer bueno la tecnología ha hecho que un árbol torcido ahora tú lo puedas enderezar entonces los suplementos y complementos hacen eso si tú no tuvieras una alimentación de niño dice que te quedas así para siempre ya va a ser difícil que tú puedas incrementar tus fuerzas no es verdad yo lo he comprobado en mi vida tengo más de 20 años compitiendo he llegado tengo 7 campeonatos nacionales 3 sudamericanos tengo 4 iberoamericanos por 7 años consecutivos me he mantenido en el cuarto hombre más fuerte del mundo en mi categoría siendo un latino siendo contra otras tecnologías de otro lado por saber comer bien saber suplementarme bien hay 4 cosas que te llevan al éxito la actitud te llevo un hábito un hábito un carácter y un carácter de un destino entonces tomé la actitud de ser un pesista de creer que tú puedes ser un pesista entonces caminar como pesista comer como pesista pensar como pesista dormir como pesista ir al baño como pesista toda mi vida como un pesista es lo que me mantuvo por años el año pasado me he retirado de las competencias porque estamos aquí entre amigos prefiero retirarme tengo 46 años o sea hace 6 años que yo podía participar en master pero siempre en master mis esponsos ya no están conmigo nadie apoya los masters entonces sigo compitiendo en la categoría C pero prefiero irme como el cuarto del mundo a irme como el sexto o séptimo porque ya tengo atrás un búlgaro y un polaco que están así soplándome hace que tienen 30 y tantos años mi edad cualquier año me van a pasar y no quiero retirarme como el sexto o séptimo prefiero retirarme como el cuarto y queda en historia como el PCLN estuvo en el cuarto lugar entonces el éxito de lo que yo hago en la plataforma depende de lo que yo hago escondidas y lo que uno hace escondidas es tu entrenamiento, tu descanso y tu alimentación y hoy quiero hablar sobre mi alimentación sobre mi suplementación para mantener más de 100 kilos de mi cuerpo siendo mis manos pequeñas y mis articulaciones seríamos de pequeños me cuesta comer 7 a 6 veces al día y como comer alimentos sólidos 6, 7 veces al día nuestra digestión no va a ser la misma todos decimos que en las carnes y en los ciertos derivados de las carnes están las proteínas pero tu sabes que nuestro sistema óseo nuestras mandíbulas no están hechos y no fuimos acostumbrados para masticar 30 veces nadie mastica 30 veces alguien mastica 30 veces en la carne no, no da es más hasta cuando eres niño a un niño dicen hey no te pongo con la comida en la boca porque su naturaleza es que mastique tantas veces pero nuestros padres nos adaptan a que tienes que pasarte no te pongo con la comida en la boca y nadie mastica 30 veces o sea no masticar 30 veces tú no disuelve bien los alimentos entonces tu bola alimenticia cuando llega al estómago tus ácidos gástricos no cumplen la función que debe ser más aún que comemos con agua comemos solos y lo pasamos con agua es como una pintura si en una pintura mientras más agua le eches menos color va teniendo entonces mientras más agua tienes los ácidos gástricos salen y se encuentran más débiles entonces tienes una mejor digestión entonces los suplementos y complementos han llegado a ser tan importante en la vida desde un niño a un deportista que han hecho que yo pueda mantener ese peso yo me suplemento generalmente eh multivitamínicos de la mañana que es la base del día lo tomo en la primera comida que es el desayuno y consumo con aminoácidos tomo los aminoácidos que generalmente puede ser este lo puse como ejemplo yo me tomo porque toda alimentación que tú consumas en la mañana o sea las carnes los huevos que tengas tienes que suplementarlo un poco más porque verdaderamente que si tú comes 10 huevos no estás comiendo las 10 cantidades de huevos porque todo tiene que ver cómo estuvo tu estómago en el día es muy importante si tú has comido muy pesado en la noche y todavía no tienes que comer en la noche si tú comes de huevos no lo va a asimilar entonces ¿qué haces? tomo los aminoácidos tomo los 4 aminoácidos de la mañana porque esto va directamente a la sal esto no tiene que ya transformarlo en el cuerpo entonces va tomo 2 multivitamínicos 4 aminoácidos y esta es mi primera comida con la comida normal yo entreno a las de ahí más o menos antes de entrenar yo necesito tomar creatina tomo creatina con proteínas de polvo esta proteína es la que estoy tomando ahora ¿por qué huevos? yo me acostumbrado con la huevos para mí el suero de leche es uno de los mejores para mí para mí no he visto resultados el poder separar de la leche y sacarle el suero no sabe la calidad de proteína que tiene entonces lo tomo antes de entrenar y después con la creatina la creatina lo tomo 15 minutos antes de entrenar para que me dé a mí mayor trabajo en mi cuerpo yo no hago generalmente cargas porque ya hice carga o sea pero si tomo la creatina hasta los domingos para que no se mantenga la descarga de mi cuerpo o sea hasta el día que no entreno el día que yo hago totalmente descanso también tomo creatina y tomo después de entrenar otro batido de proteínas en la primera media hora con glutamina le mezclo le mezclo una cucharada de glutamina para mí uso la glutamina y el polvo que es lo mejor separada porque hay proteínas que vienen con glutamina que son buenas pero yo puedo medir mejor ahí lo tomo después de entrenar la proteína con la glutamina en la primera media hora en la primera media hora porque en la primera media hora cuando tú has trabajado por ejemplo pecho y tríceps tú has roto tejido muscular sabes que es roto tejido muscular entonces tu cuerpo es tan tan sabio que toda la proteína que tú consumas en la primera media hora va a proteger a ese músculo si tú esperaste después de la media hora tu cuerpo se estabiliza y al estabilizarse la proteína que tú consumas va a todo el cuerpo y lo ideal es que vaya al músculo trabajado esto te ha pasado como tú con algún músculo trabajado sales hinchado en ese músculo y en el transcurso del día vuelves a la normalidad bueno si tú llegas a alimentar la proteína en ese momento te va a ayudar a esa parte muscular seas hombre seas mujer lo que sea después en el almuerzo que vuelvo a comer carne simple carne cuando hablen carne me refiero a todo a veces hablamos de carne y la gente tiene la mente carne roja es carne y todo eso vuelvo a tomar 4 aminoácidos yo tomo esto que los tomo ahí entonces estamos hablando casi de 3 comidas ¿no? mi desayuno mi comida en el entrenamiento y mi almuerzo después de mi almuerzo que tomo los 4 aminoácidos que tengo un descanso como a media tarde que me tomo otro batido este batido si lo puedo tomar con plátano o con leche según como estoy yo en mi especie si no solamente con agua porque se disuelve tan rápido lo tomo como mi quinta comida y al dormir al dormir yo tomo L-Arginina para estimular mi hormona de crecimiento y lo tomo al dormir con glutamina tomo glutamina dos veces después de entrenar y al dormir en mi deporte el desgaste físico es muy parecido al físico al fisiculturista pero yo tengo que proteger mucho mis articulaciones porque como uso peso muy fuertes tengo que proteger muchos medicamentos entonces la glutamina ayuda a a proteger y regenerar salvo que tengo una lesión yo tomo glucosamina pero si no tengo ninguna lesión la buena cantidad de glutamina protege las lesiones no solamente en los músculos sino en las coyunturas las articulaciones no tomo esteroides no tomo estas cosas a mi no me importa ser muy grande si me gusta ser más fuerte que es la idea de mi en mi categoría en mi deporte pero preparo gente preparo gente de atletismo que también están usando suplementos tengo una acogedora que se llama Flor Lengua que la estoy entrenando tiene 53 años es la campeona sudamericana de 100 y 200 metros y toma estos suplementos increíblemente no toma creatina en el último periodo de entrenamiento ya que la creatina te va a tener liquido pero si lo toma en la preparatoria hasta un mes antes de correr no toma creatina pero hasta ahí si tiene que verla tiene cincuenta y tantos años no parece lo que hubiera esta es de las 10 mejores del mundo el campeona sudamericana te de 4 veces yo lo hago el trabajo físico la importancia de saber suplementar no importa la edad que tengas mira no es porque nosotros te queramos vender esto es lo que he hecho en mi vida yo tengo 46 años y pude competir hasta el año pasado o 45 años todavía siendo dejando de competir mantengo marcas que que todavía no están yo tengo una sentadilla de 360 kilos tengo un 370 que lo hice en Brasil pero tengo años compitiendo no bajé lo suficiente y me lo hicieron válido oficialmente tengo un 370 oficialmente pero uno sabe uno sabe que que no bajé lo suficiente pero como son 500 años me hicieron válido yo después le iba al juez principal al venezolano le digo oye yo no bajé me dicen mira si los otros jueces les dijeron yo también dije que si pero yo no 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 un regalo si pero eso no sabe como me cuesta 10 kilos más es que estaba bajo poco tengo eso tengo un pre de banca de 240 kilos si ustedes entran a youtube van a ver que yo tengo ahí unos videos en una banca pequeñita con 220 sin chalecos sin muñequeras haciendo pre de banca con 220 y tengo un peso muerto así no muy bueno que es 305 o sea a comparación de la sentadilla que generalmente debería ser plástico mis manos son muy pequeñas entonces mi peso muerto es muy tiene que ser muy violento y si después se demora se me comienza a abrir las manos porque mis manos son pequeñitas entonces me cuesta pero he logrado a tener una verdadera suplementación a ser disciplinado en mis comidas y a poder comer ordenadamente eso es lo que hace que verdaderamente uno pueda romper metas y verdaderamente decir si se puede así sea suplemento de un país latino así no tenga los esponsos tu si puedes ser un buen competidor si tu verdaderamente usas las tres cosas entrenar comer y dormir son muy importantes van ligadas y el suplemento y complemento es tan necesario en la comida yo lo separo así porque hay cosas que suplen y hay cosas que complementan los aminoácidos para mi complementan las dietas y las proteínas de polvo suplementan porque suplen una comida y más hay un ganador que a veces cuando yo viajo mucho a otros países hay un ganador que no lo veo aquí que repasa la comida lo tienen ustedes este lado abajo es 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 que tiene carburados limpios para poder mantener el peso a mi un viaje me desgasta 4 5 7 kilos fácil cuando vas a europa te va y complicas en el cambio de clima por ejemplo tu vida cada día porque no tengo mucho presupuesto yo viajo solamente un día o día antes de la competencia o sea no puedo aclimatarme ¿cuánto me costaría aclimatarme en europa? es carísimo no, no, no entonces me cuesta porque cambio y tengo que competir cuando supuestra la academia que está durmiendo es que el horario es diferente cambia totalmente ¿no? y a veces cuando vas a un Grand Prix por ejemplo a Estados Unidos a Las Vegas que ya estás en competir la madrugada en los casinos porque es un show como te van a pagar tú tienes que estar ahí entonces es promoción tienes promoción entre los casinos todas esas cosas entonces eso a mí me absorbe entonces yo tengo que estar con esos tengo que estar con proteínas en mis ocio líquidas para tomármelas en rato para mantener el peso y un error grande es cuando alguien dice esta proteína vale no sé 200 soles con 200 soles si tú lo calculas en 200 soles en el periodo de mes verdaderamente es un suplemento muy barato esto puede un precio no sé cuánto vale pero los que cuentan así si tú lo sacas por día es cuántas veces gastamos en una tatería no hay que ir ahí completamente no sé pero si tú verdaderamente quieres permanecer mucho más tiempo quieres mantener quieres aguantar tu envejecimiento ustedes saben que la hormona del crecimiento solamente es estimulada está aquí atrás solamente es unida con proteínas una proteína que forma ahí en los aminoácidos en la helarguilina que le estimula pero solamente puede trabajar hasta 2 años entonces generalmente el hombre en su crecimiento va hasta casi 20, 21 años en la edad que crece y ahí se mantiene dormida esta esta glándula esta célula esta hormona hasta casi los 40 años vos se cuentan una persona de 27, 28 años 30 años 4, 34 no hay mucha diferencia en su físico pero después de los 40 que vienen ya las canas la caída del pelo por el mismo mi plata ¿no? lo que sé lo que es la caída del pelo y todas esas cosas las arrugas es porque la hormona se comienza a deteriorar y empieza el envejecimiento pero con una buena suplementación de proteínas en primer lugar si tienes menos de 22 años tú puedes seguir creciendo y ese adormecimiento de 40 años tú lo puedes ver hasta los 50, 60 años con un buen equilibrio de proteína la única cosa que arma constituye el cuerpo es la proteína las vitaminas son plataformas pero la proteína es lo único y para tú hacer proteína tú tienes que consumir aminoácidos hay aminoácidos esenciales y no esenciales entonces pero la proteína es formada por los aminoácidos entonces no es que yo comiendo la carne o sea cuando tú comes la carne tu cuerpo tiene que separar los aminoácidos para hacer la proteína entonces aquí está directamente entonces evitas un trabajo largo de todo el sistema digestivo en poder tu hígado distribuir ahora depende como ha estado tu hígado de la semana es que da trabajo es como un filtro si el filtro no está sucio va a demorar producir y cuando no no puede estar mucho tiempo en tu cuerpo perdón la palabra vas a desjecar proteínas entonces las gatas del buzón se van a estar grandazas y fuertes van a estar comiendo calidad entonces es importante tener todo este ciclo de 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 en ese edificio o algo ahí entonces es tan simple o sea no hay un secreto lo que hacemos es no hay un secreto que te diga ey Yo soy grande Ah, ¿por qué tomo mi mimo? No, no, no Si eres fuerte y grande Es porque tú sos suplemento No, tengo un buen guaque No, esa es verdad ¿Por qué con leche? Esa es la mentira más grande Tú sabes que no puedes tomar guaque con leche No debes tomar La avena neutraliza el calcio La A y la K de la leche O tomas avena o tomas leche Claro, era la maravilla de niños, ¿no? Wow, tómate esto A mí me gusta, es rico Pero no, no Igual que la sopa La sopa no sirve para nada Tómate el caldo, vete a la sustancia El consomé La mentira más grande Es más, hasta las verduras ya ni sirven Por tanto tiempo quedan con salcochadas Todo el complejo de vea desapareció O lo comes al vapor O lo comes crudas O son las que no mejor Es más, tómate la sopa No importa que tú comas de segundo No, no, no Acabas de segundo La sopa no la importa En el caldito Es el que tiene esa agua O va con sabor ¿Sí? ¿La suplementación, por ejemplo, es igual Con un ejercicio para el que hace el programa de la comida de carne? Por supuesto Por supuesto Varíen las cantidades Y varíen las comidas Tú puedes bajar de peso Mantener tu peso comiendo 6 y 3 al día O sea, no sirve no dejar de comer Lo que pasa es que en las cargas de los No hay secreto Mayor calorías, mayor peso Menor calorías, menor peso O sea, en tus comidas diarias En tus 6 comidas Bajan los carbohidratos Y no sé cómo bajan de peso Según tu actividad física Es tan importante Por eso saber Lo que uno hace con días O sea, tú debes saber Cuánto has desgastado en el día Cuál es tu vida diaria Dicen, yo te doy más que dos horas No, pero ¿en qué trabajas? Reparto tarjetas a pie No, entonces Eso es un desgaste físico O sea, tienes que sumar todo eso Hay gente que dice Yo no subo de peso ¿Cómo es tu comida? ¿Cómo es tu asimilación? Hay asimilación retardada Y asimilación acelerada Hay gente que dice Yo como de todo Y no subo Hay gente que dice Como un poquito Y ¡pum! Sí Tú tienes que ver todo eso Para ir haciéndolo Por eso que las dietas Que están en las revistas Muchas veces nosotros decimos Fue un fracaso No Porque fueron malditas Que le hizo efecto a una persona No quiere decir que te hacía un frío efecto a ti Verdaderamente alguien debe decir Yo hice esta dieta Pruébala No te puedo decir Esta es la solución La solución Yo puedo bajar muy fácil Yo hice un video en YouTube Y bajé 7 kilos Porque a mi es fácil bajar 7 kilos En 10 días Porque tengo tantos años Que lo he subido y bajado Que lo mantengo eso Para mí Hay gente que le cuesta Es como hacer Tu ciclo de entrenamiento Tu ciclo de descanso Tu ciclo de entrenación Porque tus descanso son muy importantes Para eso Son muy importantes ¿Y el descanso Está adecuado a su hora antes? Mira La hora clave para dormir Es de 10 a 2 de la mañana No te quiero decir Que a las 2 estás a levantar Es la mejor hora para dormir Cuando uno se acuesta 8 horas Tú no duermes 8 horas Cada vez que tú te das una vuelta en la cama Es porque estás incómodo Y buscas tu mejor ángulo Todo eso tienes que ir gestándole O sea, no es que me acosté 8 horas Tú te acuestas 8 horas Pero al menos Más o menos dormir 6 horas ¿Y por ejemplo En la tarde Si te acuerdas ¿Todo está en la calidad de dormir? Cuando tú duermes en la tarde Y hay ese rayito de luz Entonces ahí Ese rayito de luz Tus párpados actualmente se activan Y la vitamina E se activa Tú sabes que la vitamina E Viene por los rayos solares Entonces cuando los rayos solares Se dan a tus párpados Activa ¿Qué dices de la vitamina E? Es una oxigenación para los músculos Entonces tus músculos Se mantienen activos Cuando estás durmiendo Por eso que te deben poner unos antifaces Para que no entre La de los rayos solares 5 horas de la tarde Tienes que tocar Totalmente oscuro Y la única manera Un antiface Para darle calidad A la A la Están es así que mira En Estados Unidos El poder Vender Un 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 producto Tú sabes ¿Cuántas de Estados Unidos? Vamos Ya Tú te enfermas algo Tú puedes ir a la farmacia No te lo dan Es algo que sea Lo normal que lo venden En todos lados Y para que Estados Unidos Te pueda vender libremente En cualquier lado Cualquier de estos productos Es porque pasó Un control de calidad Increíble Increíble Tú vas al Walmart Que es la tienda Como acá La Zare O una cosa así Y encuentras proteínas de polvo O sea Tenemos que sacar El ritmo De lo bueno Yo tengo un hijo Que tiene 18 años Él es campeón Nacional de tenis Él es Delgado Él toma proteína Desde los 14 años Y en mi hija Tiene una de los 11 años Porque es necesario O sea Le estoy simplificando El trabajo al hígado Más su hijo Va a estar mucho mejor Más sano Y más todo Porque no sé Tú no lo estoy cargando Una preguntita Respecto a la proteína También hay que tener Un tiempo de descanso O no hay que descansar Hay que tomarlo siempre Mira las proteínas Es parte de tu alimentación Lo que tú puedes descansar Es las cargas de creatina Y alguna vez la carga De la glutamina No porque te haga daño La glutamina Para que tu cuerpo Te lo vuelva a exigir Ya La proteína es En el caso mío Yo no utilizo la creatina Ya Utilizo la glutamina Con Con la proteína Creatina No No está bien ¿Qué deporte platicas? Máquina Muy bien Muy bien Muy bien Lo tengo combinado La creatina es un estimulador Para darte más fuego Y tal cosa Entonces yo lo uso con las corredoras Porque es para estimularla Y hacer Porque yo hago un trabajo De transferencia con ellas Y ellas tienen su entrenador De pista Yo solamente hago un trabajo De transferencia De máquinas Y explosión Entonces yo necesito Que explosionen ahí Porque a mí Me habían dicho Siempre Que la creatina Era más para los hombres Y para crecer un poco más Y justamente por eso Es que yo no lo utilizaba Claro No, no, no Si tú quieres Este Es un poco de Mira La creatina Es el estimulador Más limpio Que pueda haber Más limpio Que ese no hay O sea Si tú quieres Estimular tu Tu fuerza Es que yo antes Entrenaba más fuerte Claro Pero por eso Todo va complementado ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo está tu sal en tu comida? ¿Cómo están tus cargas de carbohidratos? ¿Cómo está el consumo de agua en tu vida? Todo eso va Tendría que bajarle No, no, no Porque mientras más agua Menos agua ya tiene el cuerpo Suena Dale Es que sabe que Una pregunta Es que justamente antes Yo entrenaba más fuerte Y estaba más Se podría decir Más grande Entonces he reducido músculo Quiero mantenerme así ¿No? Porque estaba más Muy bien Se dice más agarrada Está bien Si tú quieres estar así Perfecto La glutamina te va a hacer muy bien La proteína la tienes que tomar La vitamina de por vida Y la proteína la tienes que tomar así No, siempre la tomo Sino que la varío Claro La varío O sea En las mañanas la tomo Como un desayuno Y después entrenar Como los huevos O hago lo contrario ¿No? Tomo Después de entrenar la proteína Y después un desayuno normal O sea Eso es lo que yo varío ¿No? Pero no dejar Totalmente la proteína No, no, no Es parte de eso ¿Qué piensa de los vegetarianos? ¿Hay deportistas vegetarianos De fuerza Hay deportistas que utilizan Proteína vegetal Porque hay una Toda una serie de Hay Hay La proteína De soya Pero no tiene la calidad De las proteínas De animal Y de derivados De los animales Como las de leche Y los huevos Está comprobado Tú lo ves Si tú ves Un vegetariano gordito Es por la tiroides Entonces Son pequeños Y dicen que tienen Más años de vida Se comprobó Estados Unidos Hizo un estudio En la India De niños vegetarianos Y niños que comían carnes Y los suplementaron Con proteínas De 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 suplementados Con proteínas De derivados De la carne Y otros De suplementados Con solamente vegetarianos Y algunas proteínas De suplementados De vegetariano Comprobado A los 10 años Los niños de la carne Eran mucho más inteligentes Que los niños que comían vegetales Y los tienen un estudio Eran mucho más inteligentes Que los niños que comían vegetales Pero Pérez Ahora es vegetariano Pero él fue el cambio Primero cuando El comía carne O sea Él a la vejez Se convirtió en vegetariano Hace como 14, 15 años Que se convirtió en vegetariano O sea Es fácil yo Mañana digo Va Mira Soy el hombre más fuerte del Perú Entonces las cosas No como carne Yo no digo de cuando ¿Me entienden? Claro Es La única manera De construir Un edificio Es con ladrillos La única cosa Que hacen los ladrillos Son las proteínas Y la proteína de soya Que es muy buena Te hace a doble No tiene la solidez De No tan gráxel ¿No conoce Ningún deportista Del ir Que sea vegetariano Esa es la pregunta Mira En fisiculturismo No creo La gente que yo conozco Y entreno Luchadores Y lo que paro viajando No conozco Es más Un tipo Yo voy a competir En Estados Unidos Y un tipo Que no es deportista Que no conocía Me iba a comer Me dice Te voy a ir a comer Que eran de los indios Me dicen Y yo dije ¡Wow! Como me comía En Estados Unidos Comía de los indios Imagínate los tílios rojos O comer búfalo Dije Y era comida de la india O sea Nada de carne Pura Esta Ya él Porque no conocía Y después Lo comenté Entre los deportistas Y todo el mundo Se vaciló Porque Ahí va a su sitio No, no, no Solamente los martes Hay pollo Yo fui Que era un buffet De verduras Como tener un jardín ¿Alguna pregunta más? Sí Si cambias tu Pesas A más carne Yo sé O Igualmente Proteínas Aparte de yo ser Especista Hace unos años Yo era jugador De jadmi Entonces Tuve que hacer Un ciclo De cardio Entonces No bajé De más Le subí A un Q Más A tres A tres Más En vez de bajar Subí Porque prefería Mi desgaste De meterle cardio A aumentarle proteínas Porque Mi desgaste Fue más Tuve que acercar Yo Nunca había Comenzar a correr Aparte Que era un defensa Después le dije Mira Tú me quieres A meter Para golpear Así que No me vas a correr Mucho Pero igual Me tenía Me tenía Corriendo Tenía que estar En la En la En la Y comencé A acercar Es más Hago lucha Por años Y se vale Todo Entonces Solamente Le subo Mi carga De proteínas Esto es una Maradilla O sea El saber Usarlo Y saber Incliberlo Es increíble Es increíble ¿Y ese producto Tiene proteínas puras O tiene algo De carbohidratos Tiene algo Tiene Hay uno Que se llama Un ganador Que tiene más carbohidratos Que es de 6 libras Que he visto Que es espectacular Pero este Tiene Hay ciertas proteínas Hay diferentes Marcas de proteínas Mira En el mundo Hay solamente Cuatro fábricas Que crean proteínas Todas las demás Son envasadoras Y la calidad Que pasa Es la calidad Que tienen ellos De poder meter La cantidad Yo estoy tomando Esta Biospo Para mí Muy buena No es cierto Que las demás Sean malas Para mí Muy buena Los sabores Muy buenos Y la cantidad De los sabores Yo uso De los sabores ¿No? Es más Mi arginina Es el polvo Que se le ha dado A Eric Es un jarabe ¿No? ¿Hay una diferencia Si el médico Lo tomo en el almuerzo Si entiendas en la tarde No hay un problema Yo entro en la mañana El problema es que yo No puedo ser tan pesado Porque el médico Me causa La violencia Pesadez No está bien Te va a ayudar Pero hay algo importante Cuando uno viene de un descanso Y tú te levantas Tu cuerpo comienza a activarse Entonces Si la vitamina es una plataforma Es bueno para en la mañana Desayuno Para que sepa la plataforma De toda la comida De todo el día Pero está bien Y es bueno que sea con comidas Así lo piensas Si te cae bien En la muerta Pero hay algo que tenemos que acostumbrarnos ¿Por qué tu desayuno Es muy ligero Uno tiene que ver en el día? Porque capaz estoy comiendo Muy cargado en la noche Entonces O me levanto muy tarde O mi estómago está muy cargado En la noche Y no tengo mucho En el desayuno Me he quedado muerto Tu desayuno Es la base del día Tu desayuno Es más fuerte Es tu plataforma Es tu encurcimiento ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? Estoy para contestarles Aprovechen Tengo entendido Que las proteínas también Son bien ¿Es el hemocerológico? Por supuesto O sea ¿El día que no entré El hemoceró La vitamina Me he olvidado Es el hemocerológico ¿Puedes? Debes tomarlo Debes tomarlo Debes ser parte O sea La proteína es como Es el hemoceró Que debe ser parte De esta vida Y está simplificando A poder trabajar Y no te engorda No diga gente ¡Ay! Eso es El mismo ¿Ya se me estoy yendo? Para menos a las 3 de la tarde ¿Está bien? No, no, ya Ahorita Sí, sí Ahorita acabo 5 minutos 5, 10 10, 10 10 y listo ¿Pero por qué? Si acá acaba ya ¿Y acá acaba? ¿Para qué? No, viene un curso De... Funcionario Funcionario Así es consumir Siempre lo tengo Así yo almuerzo Digamos un bilete O sea Un alimento Claro, claro ¿Y cuál es la cantidad de la cantidad de la cantidad Generalmente En los envases Este por ejemplo Tiene un cup Grande Yo tomo un cup Y necesito Una hora Tomo otro cup Yo me tomo unos 2 a 3 cup Al día ¿Con agua? Claro Con agua Cuando lo voy a gimnasio Yo tomo así con agua Y a veces En la tarde ¡Oh! Es riquísimo! ¿No? Y en la... Depende de tu desgaste Depende de tu actividad Si tienes 3-4 horas al día de carga ¿Cuántas? No 3-4 horas de cardio ¿Sabes que es un 4 horas de cardio? Es un montón Claro ¿Qué más? Tú debes Tener tus Sus proteínas Tu glutamina Tener un control De tu desgaste físico En tu carga Y todas esas cosas Lo digo Hay 4 fábricas Todas las más Son envasadores O sea La combinación Que ha hecho esta A mí me Me fascina ¿Como pre-training Solamente tomas Es de Feratina? ¿O mezclas con otro producto También? ¿O un pre-training? ¿Con aminoácidos? Depende de la... ¿De esto? Yo tomo de estas cupidas 12 diarias 4-4-4 Esto tomo dosis Sí Y no es mucho La dosis es eso Pero tu glutamina Siempre es 15 minutos ¿No? Solo glutamina Claro Claro Tomo glutamina ¿Tú me dices Que puedo tomar Oxido nítrico Y otra parte De manera general Sí Depende de la temporada A veces por ejemplo Cuando tengo programas De televisión Y otras cosas Tanto ponemos Un poquito más bonito ¿No? Entonces Tomo oxido nítrico Esa cosa para la televisión Pero como voy a competir No uso nada Eso Pero sí Sí Es muy bueno El oxido nítrico Te da una gana Te pone bien Te pone pila Mi esposa vive feliz Con eso Y la proteína Si no tomo mucha agua ¿Me puede afectar a los riñones? Mira Cualquier Haciendo coma proteína Todo Mucha agua Me va a afectar a todo Esto para vos Mucha Dos litros Más dos litros Y tú eres deportista Tú eres tres litros mínimo Y los hombres Le dan cuatro litros Eri toma medio litro Estoy hablando de agua No tomando covapola Y nada de esas cosas A mí me encanta No, no, no Listo Muchas gracias Gracias Y cualquier cosa TPCD.com Estoy para contestar Gracias Y aquí va a compartir Juanjo por favor Aquí está la dirección Gracias 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 Gracias